Muy buenas tardes, aquí estamos con un alumno que nos va a presentar esta bonita maqueta donde se puede apreciar un temblor, un temblor, él y su papá le ayudó para realizar el mecanismo que genera este temblor y también nos presentó hace un ratito esta maqueta de volcán estamos aquí en el grupo del primero I de la escuela secundaria técnica y recuerden que las placas tectónicas liberan energía por medio de ondas que se desplazan aproximadamente a 24 mil kilómetros por hora, esto genera movimientos terrestres y siglos que se perciben en distintas ciudades y localidades del país, alejadas del centro del movimiento a lo largo de 123 años, de 1900 al 2023 han sido registrados 257 mil 240 siglos en México sin embargo en 99.876 han sido menores a 5.9 grados en la escala de Richter aunque los sismos son fenómenos naturales y se les asocia con la destrucción de viviendas, carreteras o escuelas así como a cientos o miles de decesos, de muertes en realidad estos efectos son resultado de la deficiente planeación de las construcciones de los inmuebles o de la infraestructura por lo tanto una de las cosas principales que debemos de hacer es la prevención verdad, nos muestras de favor como funciona tu maqueta miren que bonita ahí está el hospital está la escuela nos muestras el mecanismo en el interior a ver, primero dejen grabarle ahí ah miren ahí está el motorcito ahí nos está generando un temblor trepidatorio entonces únicamente lo empuja hacia arriba el motorcito un poco que chungla el rápido pero, empuja hacia abajo cuando llegue acá aquí entra aquí está el hospital nos implanta el aeropuerto está en listo pero el aeropuerto está en listo eso está 저도… si está en listo